Para, para, por favor. No para ni que para, ¿no escuchaste lo que dijo? Sí, pero... ¡No, pero nada, loco! ¡Ese pibe no tiene vergüenza! ¿Cómo va a llamar para vosotras? ¡No, pego! ¡Ni se quiero adelantar! Le veo pa' mandar a la chica de la basura, eh! ¡Sue una reventada esa, mía! ¡Sue una reventada! Igual que, lo que usted dice, pié, es un talón lo ajo en la calle y encima lo a vosotras me ha trajé. ¡Que no se rompiera algo, Bruno! ¡Quiero romperla ahí! ¡Lo quiero matar y quiero romper toda güey! ¡Para, por favor! ¡Que no lo mato! ¡No paro! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No, por favor! ¡Espíjense! ¡No me importa! ¡Espíjense, pero la gana de reírse! ¡Espíjense! 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 ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué tal? Eh... ¿Julian, por qué no vas a buscar un fotocopio de presupuestación? Espera, 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 espera. ¿Luego ningún llamado para mí? Eh... No, no. Para nada. Bueno, ¿Necesitan algo más o ya me voy? No, está bien Sí, qué raro, ¿no? Mira, tenemos que... Espera, espera, espera Espera que lo veas en la casa ¿Qué dimensitamos? Espera Mira, me puse a comer con esto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿podés atender un poquito? ¿Sabes qué quería? Juntarme con Bruno y Nicolás Para empezar a arreglar las cosas Por algún lugar se empieza, ¿entendés? Mira, sé que fue una barbaridad Mandarme así No sé, me descontrolé No pensé bien Disculpame Lo que pasa es que Pensé que llevándome a María así Iba a llevar esto A que no sea una situación más complicada ¿Y con eso creías que ibas a conseguirlo? Bueno, mirá Es lo que pensé en ese momento No quería llegar a enfrentarme con vos Bueno Con ustedes Quería que todo esto vaya a un punto Donde ya no se pueda volver atrás Pero lo que pretendías hacer Iba a empeorar toda la situación ¿O no te habías dado cuenta? Bueno, es que en ese momento Está claro Lo único que pensabas Era hacer lo que vos querías Sin medir las consecuencias Venir aquí a mi casa A las 3 de la mañana Por ejemplo Bueno, bueno, basta Ya pide disculpas ¿Qué vas a querer saber? Yo no quiero nada más Que aceleren los trámites del casamiento Y que vos hagas tu vida Porque total Por más que yo diga Hubo pines A vos no te modifica nada ¿Que me estás echando? No, no, Mariana Para nada, Mariana No te estoy echando Ni te odio Ni te tengo bronca Ni ninguna de todas esas cosas Que vos te imaginas Lo único que yo quiero Es estar acá en mi casa En tranquilidad Y en paz Y lejos de las opiniones Que no son las mías Sí, se dice Venimos cerrados el cielo Para nada, querida Soy bastante elástico Y bastante comprensivo Ah A propósito ¿Podrían acelerar un poco los trámites? A ver si de verdad Se casan dentro de 15 días Y me dejan de romper un poco la paciencia ¿Puede ser? ¡Para Nulo! ¡Para! ¡Nulo! ¿Qué es el decreto? ¡Para! ¡Para Nulo! ¡Para! ¡Para Nulo! 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 Federico Vamos Sí, ya vamos Yo me voy a comer yo Escuchate Te Te presento a mi futuro Hola ¡Hora! ¡Dale! ¡Qué sorpresa! Mira, te estaba con la marca ¿Qué haces? Espera Pasa algo Vamos Una vez Siéntate ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Eh, no sé ¿Para acá? ¿No te vas mañana? No, no No, no No, no No, no Alejandro ¿Te vas o no? Sí Sí, sí No, no No, dale No, no, dale Chau Pueden irse, ¿eh? No más Te deseo la mejor de la suerte Va, pa, ya Me necesito ayuda Necesita ayuda, sí ¡Marisa, por favor! No, pa, ni todo ¿Cuánto tiempo tiene que ir preso? ¿Vos tienen que ir preso? Vale, no te quedo, mirá Esto lo voy a arreglar yo Dame prueba que me da el primero ¡Ay, esto es una locura, esto es una locura! ¡Dije que lo voy a arreglar yo! ¡Dame eso! ¡Oye, ¿qué manda?! ¡Entonces vamos a hablar muy bien lo que hacés! Con eso no vas a hablar nada, ¿sabés? ¿Cuál es, loco? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué te agarró? ¡Vamos, que te agarró! ¡Pero no entiendo! No entendés ahora, pero a mí que entendías todo cuando me llamaste para gastarme, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¡Protagas! ¡Es que no se me da pena gastar la pura portada! ¿Por qué gastar la papas? Si eres gastando, ya sé que no se ve nada! ¡Ahora, Bruno, en serio! ¡No sé qué pasa! ¿De qué estás hablando? ¡No, loco, puchero! ¡No se hace! ¡Gracias, marido! ¡Dejá de gritar! ¡Y espéngale bien tono así se deja de decir que no te entiende y listo! Que se case de una buena vela y que me deje de hinchar. Estoy harto, harto de estar en el medio y que me eche la culpa. No, eso ya se aclaró. Yo lo aclaré. Sí, pero no sirve de nada. Mariano no entiende. Se le metió en la cabeza que se va a casar con ese tipo y no hay quien la apare. Así que mejor que terminemos de una vez. Que se casen de una vez, que se vayan al sur de una vez y nos quedamos todos en paz. Y con todo este lío al final no te pregunté para qué viniste. A ver, Aliki. Vení a buscarte aparte para ir al laburo. Paco, ¿no está? No, a esta hora está en la escuela. Sí. Bueno, yo igual no pensaba encontrarme con Mariana. ¿Cómo que no? Si sabés que no vas al colegio, yo te lo dije. ¿A esta hora dónde pensás que iba a estar? No sé, no me acordé. No estoy... No sé, no estaba tan pendiente de eso. No pienso en ella. Ya fue esto. Ah, claro. ¿Y para qué querías hablar con ella? Para saludarla. Dale, dale. Que si yo no te freno. Si no te frenamos. Te mandás como un loquillo. No, en serio, en serio. Quería pedirle que me deje solo con ustedes. ¿Qué? En serio, en serio. Quería estar con ustedes. No, con ella. Es evidente que las cosas no son como dice tu mamá Mariana. ¿Eh? No.